Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar la que para mí es la mejor tablet que hay por menos de 200€ En tienda española, obviamente si quieres arriesgarte e ir por ejemplo por una Xiaomi MediaPad 4 Si no me equivoco es la 4, la última que acaban de sacar ahora Creo que está sobre unos 150€ por Aliexpress, pero creo que meten aduanas O si tienes suerte no te metes en aduana Y es la que he visto por tienda española la que más garantía me daba O sea, por tema de rapidez, batería, pantalla, sonido Y yo creo que es la más completa, salvo quitando una pequeña cosita que yo la hubiera cambiado Que es el peso, pero luego entenderás el porqué Bien, os voy a comentar un poquito las especificaciones Voy a leerlas, no me las he de memoria A la tablet le dan un 8.4, ¿vale? de pulgadas Esa es la versión de 16, esta es la de 32 y le dan un 9.1 en KeyMobile Para el que no sepa es una página donde te dice todas las especificaciones de los móviles y las tablets Y la verdad que muy bien Bien, la pantalla son 10.1, Full HD y a 224 píxel por pulgada Tiene 8 núcleos a 1.6 y tiene un Exynos 7870 2 GB de RAM y el modelo, como digo, este es el de 32 Tiene un grosor de 8 gramos O sea, 8 milímetros, perdón, 8 gramos Madre mía, 8 milímetros Y pesa 525 gramos, pesa bastante Pero bastante, bastante Es como si estuvieras cogiendo un litro de leche, la verdad Pero luego vas a entender el porqué, que es lo que os dije La cámara trasera tiene 8 megapíxeles Tiene, el sensor no lo pone Pero hace unas fotos del copón, ¿vale? No puede hacer fotos porque la tablet es casera Es para estar en casa Pero hace unas fotos del copón La delantera, ella es más chusquera La verdad, no es tan buena No para un Skype y poco más Pero tampoco es nada del otro mundo Y tiene una batería de 7300 miliamperios Bien, da unos 46 mil puntos en AnTuTu Y la verdad es que yo abro absolutamente todo Y es que va como un cohete La verdad, trae Android 7.0 No, miento, 7.1 si no me equivoco Pero es actualizable a Android 8.1 Oreo Que tiene que estar al CAE, seguramente Existen ROMs, ¿vale? Para poder cambiarla, por si quieres quitarle la que viene de fábrica Y mi recomendación es que miréis tanto móviles DualSync Si está la Galaxy Tab o HTC Mania Bien, dicho esto Yo creo que no me he dejado absolutamente nada Vamos a proceder con el unboxing Que es lo importante de aquí, ¿no? Pero quería que repasarais, pues, qué es lo que tiene Pues si no te gusta el vídeo, pues no verlo Directamente decir, oye, 2 GB, venga para tu casa Bien, vamos a sacarla Y ahora os comentaré también unos cuantos accesorios que tengo Que ya os digo Que o lo recomiendo o no lo recomiendo Bien, viene muy bien Por así decirlo, ¿vale? Viene con su plastiquito para que no se arañe la pantalla Yo ya la tenía encendida, ¿vale? Obviamente Y me gusta muchísimo lo que es en sí Esta pequeña mini funda Porque cubre perfectamente todo la tablet Para que no se arañe en ningún proceso, ¿vale? Si la sacas, si... Yo no sé, si la resbala o cualquier cosa Bien Esta es la tablet La tablet es una preciosidad, ¿vale? Ya os digo que es una pasada Es muy, muy, muy bonita Pesa, ya os digo, pesa... Pesa un poco No es para estar todo el día con ella en la mano ¿Vale? También te lo digo Pero bueno Lo típico, ¿no? Vamos a poner el fondo Vamos a ver películas Y vamos a estar viéndola tal que así Incluso con el teclado Que les voy a enseñar de cuál voy a utilizar Bien Como os digo Repaso rápido, ¿vale? Cámara trasera de 8 megapíxeles Flash Cosa que no todas las tablets tienen flash El tema de que no tires esto a la papelera, ¿vale? Botón de encendido Botones de volumen Eh... Tarjeta para microSD Que es esta que estáis viendo aquí Que admite hasta 256 Es dualsync ¿Vale? Cosa que me ha sorprendido O sea... Miento Eh... Sí, bueno A ver, es dualsync Si tienes la... La de... La del 4G En este caso es... La de Wi-Fi simplemente ¿Vale? La mía es la 580 Que es simplemente Wi-Fi Y está la 585 Que es la que tiene 4G Que imagino que se le podrá poner una tarjeta así, etc Eh... Botones no retroiluminables De multitarea Botón físico de home Y el de atrás Y bueno, pues Doble altavoz Aquí abajo Arriba tienes el puerto micro USB Tiene el jack Tiene el micrófono Y tiene el sensor Y la cámara La verdad que Me ha gustado muchísimo Ya os digo que es Súper, mega, hiper rápida Me ha encantado Estoy súper cómodo con ella Hay gente que como dice Oye, sí hay alternativas mejores Ya os digo La Huawei tal La Xiaomi tal Pero si puedes comprarlo en España A mí me ha costado unos 176 euros en Amazon Y es lo mejor que he comprado en mi vida De momento Con el junto al Google Chromecast Y estoy muy, muy contentos Es más La utilizo para hacer mis guiones ¿Vale? Y estoy súper, súper encantado Por ejemplo Os voy a poner esto aquí para que lo veáis Y yo por ejemplo Utilizo un teclado Bluetooth Que tengo Que lo enseñé en su día también En los primeros vídeos Que es el teclado Bluetooth De Pokémon Dirá Oye, ¿es Pokémon? Venga, colada que tienes Pues escúchame Mejor se escribe con el teclado Pokémon ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquí estamos escribiendo ya ¿Vale? Y súper bien ¿El por qué? Porque me compré también Una funda De estas ¿Vale? De estas típicas Que se le sacas esto por aquí Y tiene su teclado En un bazar de aquí de mi barrio Y el teclado es lo más Malo que he visto en mi vida Chicos, se te juntan los dedos Presionas lo que no es Le faltan teclas Y es muy raro Así que os recomiendo sí o sí Que le pongáis la típica funda Estas que se abren Así para poder verlo Tal que así ¿Vale? Imaginaros que esto es una funda ¿Vale? La veis así Y ponéis el teclado así Y os quitáis De problemas ¿Vale? Porque es muy cómodo La tablet Como os digo He probado juegos En... Voy a ponerle así Vale He probado juegos En... En... Ultra ¿Vale? Y sí que es verdad que la guía En HD O sea, en calidad alta Se ven muy bien Y los tira casi todos El Alphal El... Los juegos de AC Combat O sea, lo tira prácticamente todo Pero los Ultras Incluso el... El Player 1 Waterground ¿Vale? Lo tira muy bien Y ya os digo que estoy súper contento Incluso con el sonido Con la cámara trasera Con la pantalla Lo utilizo muchísimo para ver Netflix Para hacer los diálogos de YouTube Para... Escribir mis notas Para forear Para YouTube Ya os digo Absolutamente para todo ¿No? Y... Y estoy encantadísimo O sea Yo creo que no... Pensaba que no iba a tenerle tanto cariño A una tablet en ese sentido Y me va súper bien Estoy súper contento Pensaba que ya os digo Sería lo típico que me lo voy a comprar Y... Y voy a decir ¿Dónde vas luego con esto? ¿Vale? Tiene Android 7.0 Vale, de hecho 7.1 Tiene 7.0 Y va súper súper bien Ya os digo que estoy súper encantado Es la mejor tablet que... Ya sabéis que yo nunca he sido fan de Samsung Las cosas como son, ¿vale? No os voy a engañar a día de hoy Eh... ¿Ve a ponerla así? Vale Eh... Nunca he sido fan de Samsung Ya sabéis por el tema del launcher que tenían en su día Que para mí era lo peor Eh... Que no sacaban actualizaciones Pero que esta tablet sea de 2016 Siga teniendo actualizaciones Y siga funcionando tan bien La batería Que es una brutalidad Lo que dura la batería Ya os digo Si estás buscando una Que valga por menos de 200€ Te recomiendo la Samsung Galaxy Tab A 2016 Yo he probado muchísimas Y me quedo con ella Del tirón Estoy mirando hasta incluso Alguna tecla Alguna Chewy Para utilizarla en plan tipo Eh... Dual Bot ¿Vale? Tanto Android como Windows Pero daban problemas Se particionaba el sistema Eh... Cargaba el sistema que quería Era... Era una locura Y estoy súper encantado Como os digo Pesa un poquillo Eso sí que es verdad Suena obviamente ¿Vale? Pesa un poquillo Porque no es... No es ligera la tablet ¿Vale? Se nota una barbaridad Pero Ya os digo Estoy por ejemplo En el salón de mi casa Y estoy viendo mis películitas de Netflix O estoy jugando a mis juegos y demás O escribiendo a mis Twitter Leyendo vuestras respuestas y demás Y súper 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 contento Os lo recomiendo al 100% Yo creo que no puedo deciros más nada de la tablet Más allá del uso Del uso que le fuésemos a dar A modo de usuario Sonido correcto Pantalla muy buena Netflix se ve en 720 Ya sabéis que en 1080 Simplemente es por internet Play y en PC Los vídeos de YouTube Se ven muy buena calidad 1080 Rapidez Siempre tienes RAM libre Para poder abrir varias cosas Tiene Multitarea O sea que Yo estoy súper 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 encantado Y es una cosa que bueno Ya os digo Si eres estudiante Por ejemplo Viene preinstalada Ya por ejemplo El Microsoft Excel El Word Y El PowerPoint Si no me equivoco Y podéis hacer Pues ya lo te digo Tus presentaciones Escribir tu Word Tomar tus notas Tus cosillas Y te va a encantar Ya os digo que es una pasada No he notado en decir Vaya tela Vaya dinero Más mal invertido Te lo digo en serio Y te lo digo con la mano en el corazón Son los 176 euros Mejor invertidos de mi vida Está muy pero que muy bien Como más que os puedo decir Pues eso Nova tenía Android y Oreo Yo le he cambiado la interfaz Porque ya sabéis que me gusta Darle ese toque mío Con el tema del Nova Los iconos y demás Que no me gustan los que vienen por defecto Escucho mi Spotify Escucho Ya os digo Mis vídeos de Y Youtube Los veo y tal Y escribo mis cositas Hago mis No sé Mis tonterillas Mis juegos El Battleland Que lo recomiendo Encarecidamente Que es muy gracioso Y está muy bien Y no sé Ya os digo Gestionar mis correos Mis cosas Si cuando por ejemplo Si cuando veo en el tren Pues mira Esto que me llevo Me lo llevo en el tren Veo mis películas Y como tiene 32 de almacenamiento Más 256 que admite por micro SD La verdad es que estoy súper encantado No lo he dicho Pero bueno Pero bueno En la caja Se está viendo aquí a priori Los manuales Si no Manuales El cable de datos Vale Y el cargador Aunque yo lo cargo con cualquier cargador micro USB que ya tengo por casa Por ejemplo el de carga rápida Que no sé si le dará un plus o algo Pero lo suelo cargar con ese Y ya os digo Súper súper contento con la tablet O sea Ya sabéis que no os he oído hacer estos típicos vídeos Porque no me gustan absolutamente nada a las tablets Pero cuando he tenido esta Me he dicho Oye Mola Si tuviera que recomendarte alguna Después de esta Que yo haya probado Os recomendaría cualquier Bueno no sé si cualquier iPad Pero Si que es verdad que iría por el iPad de 2018 Está muy bien Se va de presupuesto obviamente Pero Luego el final que tienen todas estas tablets es lo mismo Es jugar a juegos Es escribir Y demás Tiene la posibilidad de que le compres el pen Creo que es el pen S Stylus Si no me equivoco Para poder dibujar y tal A mi no me venía de fábrica Creo que vale sobre unos 16€ Si no me equivoco Y Y bueno Pues para el que le guste dibujar y tal Pues le va a venir muy bien ¿No? Para la persona que se dedique a hacer tatuajes Eh Poco más que comentaros Simplemente eso La combinación perfecta es con la tablet Y El teclado Voy a ponerlo aquí Porque si no se va a ver el reflejo de la luz Esta es la combinación perfecta A mi modo de ver ¿Vale? Es el teclado de Pokémon Que lo encontraréis en Game Pues unos Por unos 10€ más o menos Que ya lo tenéis en mi canal He subido Y La tablet Obviamente si le queréis comprar un cristal Que creo que vale 3€ En Aliexpress Si no me equivoco Y una funda que suelen rondar Los 8 o 10€ Pues se la compras Y bueno Hay una que La de Vista en Aliexpress Que me gusta muchísimo Que es esta de la que tú pones Por ejemplo Así Para que nos entendamos ¿Vale? Pero aquí atrás Tiene un eje Que le das una vuelta En 360 grados Y la tablet Se te pone así ¿Vale? Entonces La puedes poner de las dos formas Y está súper bien Que no es como por ejemplo esta Que simplemente La dejas anclada A estos cuatro Resortes Que vienen aquí abajo Y se queda fija Ya no puedes girarla La tienes que poner así Y queda feo Y el teclado ya está de lado Y no puedes hacer nada con ella Así que os recomiendo esa Porque se puede girar Por 360 grados Con un círculo que tiene por detrás Y la podéis poner Tanto horizontal como vertical Muy contento Le digo en serio Con Netflix Viendo mis series favoritas Viendo pues bueno Ya os digo Mis vídeos Haciendo mis notas Y muy 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 contento Así que yo creo que Samsung aquí O en su día Mejor dicho Se la ha sacado Con esta tablet Sigue siendo muy muy válida Y teniendo Android y Oreo Pues te está diciendo ya Que de entrada Vas a flipar Si esta va bien Con dos guías de RAM No me quiero imaginar Las tablets nuevas Que creo que son las S2 O S3 No me acuerdo ahora mismo Y son Tienen pinta de ser Un pepino también igual Así que te recomiendo Que si por ejemplo Simplemente tus funciones Son ver películas Ver YouTube Netflix O Amazon Video O lo que tengas contratado Jumbia O lo que quieras Quieres escuchar Spotify Quieres tener una buena batería Quieres tener tus redes sociales Y juegos Es que está estupenda Lo digo en serio Porque está estupenda Y no quieres gastarte A lo mejor 400 euros O 500 euros En un portátil Por 178 euros Creo que me costó Está como Es que es un pepino Lo digo en serio Y vale absolutamente para todo Para estudiar Para leer Incluso por la noche Está leyendo Y súper bien Y bueno Y yo creo que no me dejo Absolutamente nada Espero que os haya gustado Ya sabéis que yo no soy De estos típicos De hacer fotografías En la calle Con la tablet Y demás Pero hace muy buenas fotos Recomiendo que Ya os digo Cuando he visto las fotografías Tenéis vídeos Bueno Mejor dicho Si vais aquí Móvil.com Y ponéis Samsung Galaxy Tab A 2016 Vais a ver capturas de pantalla No quiero ponerla yo Porque no voy a ser Que bueno Mira Este ha quitado la fotografía De allí Para traérsela a su canal Pero os dejaré el enlace De la fotografía Para que lo veáis Y hacé unas fotos brutales Pero brutales Brutales Y se ve muy 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 bien Eso sí La delantera tampoco pide maravillas Pero la trasera se ve muy bien Y la batería Chapo En serio No sé cuánto tiempo Le va a durar la batería De esta forma Pero la verdad Que súper contento Y así que no me rayo más Que yo creo que básicamente Os he enseñado Lo necesario Que tengo que enseñar De una tablet Espero que os haya gustado Y ya está Chicos No os lo penséis En serio Si tenéis la oportunidad De buscar una tablet Ir a por ella No me importaría nada Subir cuánto me ha costado En Amazon Para que veáis Que no es ningún tipo De publicidad Ojalá me pudieran mandar Productos de este tipo La verdad En serio Pero esta Tenía un portátil Que de hecho Os lo voy a enseñar Para que veáis Que no es fake Ni nada del mundo Si me dais un momento Os lo enseño Vale Aquí lo tengo Mirad Tenía Bueno Sigo teniendo Obviamente Este portátil Es el MH35 Está muy viejo El pobre mío Le tuve que poner hasta aquí Incluso una presilla Porque se le caía La bisagra Es Es bastante Antiguote Vale Ya la batería No le funciona Está Está Le tengo mucho cariño Pero está un poquito Ya reventadete Vale Entonces pues Quería darle un cambio Quería algo que pesase Muchísimo menos que esto Que esto pesa una barbaridad Y quería algo más manejable Para el tema del tren Así que pues bueno Me la pillé Y ya está Simplemente eso Así que bueno No me enrollo más Espero que os haya gustado el vídeo Si estáis pensando en una tablet Por menos de 200€ O Tienes la posibilidad Arriesgarte por Aliexpress Siempre que sea Aliexpress Plaza Recomendable O Tirar de tiendas como Amazon El Corte Inglés Mediamar Etcétera Y ir por la Samsung Galaxy Tab A 2016 Si en este caso Veis que todas las especificaciones Que os he dejado en la descripción Las supera una Galaxy Tab A 2017 Pues y pesa menos Os recomiendo ir por un modelo Que pese menos Pero a día de hoy En el mercado Todo el mundo coincide En lo mismo Es como cuando salió El Moto G1 O cuando salió El Mi A1 Se propaga Como la pólvora O sea la gente habla De una cosa Y si es bueno Se expande muchísimo Como está pasando ahora Con el Pocophone F1 Y os lo recomiendo Ya os digo Es de las mejores tablets Que he probado Hasta la fecha Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like Compartirlo Y ya sabéis Si tenéis algún familiar amigo O algo para ti Que esté buscando la tablet Recomiéndale esta Porque es muy muy top Así que nada chicos Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Gracias!